Ahora sí nos vamos con Soledad Reyes y El Pito, la primera paila de la noche. Unas revelaciones realmente escabrosas, donde no quedan bien parados, en especial Mario Canessa, que es el dueño de una importante radio y medio de comunicación aquí en nuestro país. Le llaman el dueño del fútbol en Ecuador. Así de pesado es Mario Canessa. Sin embargo, Soledad dice, no le tengo miedo, ni a la muerte. Así que Canessa, aquí va lo tuyo, ruédalo. Pero lo peor de todo y lo que pasó en ese grupo fue lo que vivieron las mujeres que trabajaron con el hoy finado guacho constante. Que eso no lo dice nadie, pero es un secreto a voces dentro del todo, dentro del periodismo. Porque a mí chicas me vinieron a denunciar que les pidieron favores sexuales a cambio de poder trabajar en esa radio, en la famosa radio The Blue, que generaciones tras generaciones creen que esa es la verdad, la luz y que es la ley de la verdad. Cosa que están completamente equivocados, sesgados y tapados. Abran los ojos, abran los ojos y no crean todo lo que ven y lo que escuchan. Y le digo a Mario Canessa, usted no sabe lo que pasa dentro de su medio de comunicación o nunca supo lo que pasaba dentro de su medio de comunicación. Y le digo también a Michelle Deller, usted no sabe lo que pasa dentro de la concentración independiente del Valle. Pues averíguelo. Y por último, con respecto al tema de la señorita Vallas, quiero aclarar, no dudo de su integridad como mujer, porque ella sí se cuidó mucho de esa situación de la cual hablé anteriormente. Pero lo que sí no me gustó es el copy-paste que se hacía todos los días en Estadio TV en relación a las mismas notas que se hacían en los comentaristas en la mañana. Y ya no le tengo miedo ni siquiera a la muerte. Así que, que les vaya bien. Y es por esto que yo insisto en que las chicas que se meten a hacer periodismo deportivo tienen que hacerse respetar. Y si les piden trabajo a cambio de sexo, pues vayan y denuncien. Pero no manchen la profesión. Dios mío, realmente Soledad no dejó títeres con cabeza. Disparó sortillería con ventilador y salpicó desde el cabeza hasta el último. Pero mi querida Soledad, te felicito porque tienes la valentía de hacerlo público. Pero esta era una verdad, un secreto a voces. Todo el tiempo se comentaba este tipo de cosas. Lo triste es que muchas, y no quiero decir no porque realmente me quería ofender, pero muchas chicas, muchas reporteras y periodistas de aquí, aceptaban ese casting de cama. Iban porque... Casting horizontal. Casting horizontal. Después agachaban cabeza. ¿Por qué? Porque querían estar ahí, porque querían estar con sus ídolos, porque querían estar dentro del fútbol. O sea, primero pasaban por las otras pelotas. Por supuesto, primero por otras pelotas y después por las pelotas de los jugadores, porque también ahí, ahí también se acorde. Pero en todo caso, Soledad, espero que tengan las pruebas necesarias para demostrar todo lo que estoy diciendo, porque esto es solamente la punta del aire. Se viene un escándalo sin precedentes, porque usted ha nombrado a la cabeza y a los que están adentro. Ustedes han hecho algo muy importante, es un tema muy delicado, donde tienen que haber pruebas para poder sostener esta acusación tan grave que se está haciendo directamente hacia una persona. Tengo, conozco en este caso a Soledad, obviamente por el medio, y al señor Mario Canessa también, por el medio, hace muchísimos años, pero estábamos con todo. Nosotros recuerdo que le hacíamos, cuando se trataba de un tema con el fútbol, no he trabajado con él, no había escuchado, mira, soy sincerita, soy honesta, que ahora que formo parte también de esta otra faceta de mi vida, yo no estoy muy inmiscuida, no me relaciono mucho, yo voy y cumplo con mis funciones, pero no he escuchado a fondo el tema y tampoco me quiero involucrar, porque en este caso, si ella lo dice, por algo será, y si hace estas acusaciones de esta manera y lo asevera de tal manera, es porque ella tiene pruebas y va a seguir un proceso legal en cuanto a lo que está acusando. Triste porque se van a ver involucradas más personas, porque en el caso de Soledad, para ella poder seguir con esto, tendrá que mencionar cuáles son las periodistas, cuáles son, y dar nombres de quienes fueron, que pasaron por esta situación similar a la que ella está denunciando, o ha vivido, para poder tener fuerzas y seguir adelante, porque habrá que esperar, en este caso, qué dirá el señor Mario Canesa sobre esto, imagínate, es una acusación muy fuerte. Vamos a ver en este momento un segundo video, justamente, el que está graficando en este momento lo vamos a rodar, es una prueba, la primera, hoy tenemos tres, escuche lo que le dice Canesa en vivo a esa señorita, que ni aun así puede pasar como broma de refilón, porque él es enfático y dice, no estoy bromeando, te lo estoy diciendo en serio. El doctor Mario Canesa, aquí está, vea, la que ilumina las noches, oiga, no se me haga, se la dejo ahí con el doctor, saluda, a ver, la empresa, nuestro programa, este es fútbol, el doctor Canesa, quiere preguntar algo, por favor. Ocho, póngase al lado de ella, póngase al lado de ella. Usted puede estar tan buena, vea. Tan buena. Tan buena gente. Tan buena gente. No, no, yo soy directo, porque, ¿qué hace? Pregunto otra vez, doctor, que no se escuchó acá. ¿Por qué? ¿Qué hace usted para estar tan buena? Vea eso. Tan buena gente, no. Mi doctor, prepárese con prostadero, mi doctor. ¿Ah? Doctor, tiene, no la acoses así, por favor. Está clarito, el niño Arcos, no la acoses, por favor. Recordemos días anteriores que pasó algo similar, que no tiene la posición económica, pero es la misma acción con un guardia de la metrovía, el cual fue despedido de su puesto de trabajo por acosador, por decir algo indebido que de una u otra forma hace sentir mal a una mujer. Hay muchas personas que pueden tomar esto como un halago, como un piropo, porque sus formas, como fueron criadas, o su manera de llevar la vida bajo sus principios, puede ser normal que un viejo venga y diga una tremenda buena tontería delante de todo y que el resto de papanatas ahí parados celebren y el otro le haga repetir como que no escuchaba. Y nadie se puede dar cuenta en la mala posición, en lo mal que le están haciendo sentir a ella. Claro, todos hombres, machistas, y a ella ahí como una carnada encima. Te dejó esta presa, licente, dejó esta presa. Al guardia sí lo despidieron de su trabajo, por ser para algunos un piropo, para la mujer fue un acoso. ¡Imbécil! ¿Quién le pone ahí un alto? ¿O quién le dice si está bien? Si los mismos que están al lado, periodistas, educados, de renombre, muy conocidos, celebran un acoso a la mujer. De ahí, se me cayeron despesas, tan muchos, a los cuales yo admiraba mi yo. Pero como periodistas se quedan arriba, como calidad de hombres, se me fueron al piso. Pero que le tardan de presa, que te dan esta presa, que estás buenota, y lo digo en serio. Y el otro que te doy esta por esa cosa como Viagra. Imagínate, o sea, no tienen ahí una periodista, no tienen ahí alguien que represente a la mujer dentro del deporte, sino que tienen ahí un aparato que pueden venir a acosar y tratar mal. Pero se dan cuenta, se dan cuenta como las mujeres, pero eso no sé, o sea, quiero que también ustedes analicen ese lado. Ella como mujer en ese rato, al verse rodeada de esta jauría, el conjunto de perros, jauría, no reacciona. O sea, si fuese otra bien puesta, me lo voy buscando en ese espacio. Pero como sabe que es el jefe, como sabe que la pueden votar, ¿qué le toca hacer? Callar. Y eso es lo que hace énfasis Soledad, dice, no callen. Soledad, tú también me quedas debiendo, porque ¿por qué vienes a hablar ahora, recién? Cuando en su momento, si eras bien parada, tuviste que haber hecho eso también, denunciar de entrada. No habrá que estar hasta jubilada en tu casa y toda despeinada. Eso lo mencioné hace un momento. Para mí eso sucede porque no hay trabajo, no hay donde ejercer la profesión. Y muchas veces se quedan callados por el puesto o por el trabajo y el factor económico. Pero este caso está bien complicado, porque de ser cierto, todo lo que está diciendo la periodista, ella tiene ovarios, tiene ovarios para llevarse todo ese peso encima. Porque incluso dice, no le tengo miedo a la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? La verdad es que después de tantos años sale este tema a la luz y hay que ver qué pasa. Y muy bien por la periodista, porque alguien siempre tiene que alzar la voz de ser cierto esto. Vamos con otra prueba. Un audio revelador de Cristi, la samba Alvarado. ¿Qué? Hablando con un señor que si no me equivoco ya está hasta muerto. Por eso ahora están regando los audios. Que era el jefe de ella. Ok. Le dice, y los viáticos para cierta cobertura que tenía que hacer. Y ella indignada reclama y dice, Me han dicho que no me dan viáticos, porque yo no saludo de beso y abrazo a los jefes. Que para que me den el dinero para poder tragar, tengo que besarme a algunos de ustedes. ¿Sí? Veamos. Lo que venga, brote, lo que venga, lo que venga, lo que venga, brote, lo que venga. Digo porque no te había visto. Yo hoy en la mañana hablé con el Dr. Canessa. Yo le dije al Dr. lo que pasó el sábado, lo de la camiseta de Melec de Barcelona, que no me la quería poner. Y le expliqué que no es que no me quiero poner la de la radio, sino solamente la de los equipos. Le expliqué. Él me dijo que estaba bien, que no había ningún problema. Ya, y de ahí también le hablé sobre el saludo, que por qué no saludamos con besos. Yo le dije al Dr. que si a él le parecía que yo era una malcriada porque yo entraba a los comentaristas y decía buenos días. Y me sentaba. O si él quería que yo le dé besos a todos. Usted me dijo que no, que yo tenía razón y que yo le dije lo que tú le habías dicho a Mojo, que me diga. Que no me ibas a programar, que ya estás cansada de mí, que no te sirva, cosas así. Todo eso le dije al Dr. Pero mira que me hayas hecho. No, ya, está bien. Él me dijo que hable contigo y que me tome su nombre. Ya, y de ahí eso sí te pido que cuando vayas a hablar de mí lo hagas en frente mío. La verdad que qué tristeza escuchar ese tipo de cosas. En todo caso, pues no se puede defender al señor porque ya está fallecido el que está ahí. Pero esto es ya, es el colmo del acoso. En el infierno debe estar. Es el colmo del acoso. O sea que la pobre para tener que comer, para tener que movilizar. Hecho fritado. Tiene que darle besos a toda esta gente. Dios mío. Bueno, Gallo, pero una cosa. Eso está explotando ahorita en lo deportivo. Pero todo el mundo sabe que en medio, en sí, general, en todo lo que tiene que ver radio, televisión, todo. Hombres y mujeres son acosados. Acuérdense en el cuartito que aquí también lo denunciamos. No solamente se acosan a mujeres. Hombres y mujeres han sido acosados. La prostitución por un puesto. Pero no solamente aquí, en nivel internacional. Marilyn Monroe para hacer dinero primero pasó por todo el mundo. Pero mira, existe una realidad. Que todos estamos claros que esto no solo pasa en el medio deportivo, sino que en muchos ámbitos es lo que tiene que ver la comunicación. Pero el tema aquí está en quién lo permite y quién no. Tú querías ir a Diplu, dime la verdad. Tú querías ir a Diplu. ¿Qué? Gracias, Valencia. Lo dice, Laura. Yo no he hecho ningún caso. Yo pertenezco a una empresa internacional. Y me contrataron de malecón. De hecho, la persona que me contrató a mí es un uruguayo que no pertenece acá a un señor que me vio en el club de la mañana, en el programa. Le gustó mi forma de hablar y por eso me contrataron. Yo no tuve contacto con productores aquí. No, mi contrato fue directamente afuera y fue directamente a trabajar. Pero lo que quiero ir es que las culpables son quienes permiten que estas cosas se lleven a cabo para conseguir un trabajo. Porque muchas veces cuando nosotros decimos no, cuando se dan este tipo de situaciones, Dios es tan bueno que nos abra oportunidades en otras partes. Yo creo que a más de una tiene que haberle, y me incluyo, en algún momento alguien te ha hecho alguna propuesta indecente para que tú hagas algo. Pero el tema es a qué está en tu personalidad como mujer, qué es lo que quieres, tus valores y tus principios, aceptarlos o no. Lo que escucho y puedo entender en el caso de Zamba, la Zamba Alvarado Triste, que es mi amiga, la quiero muchísimo, es que ella no permitió la situación. No la había permitido y de tal manera que por eso es que no se le pagaban sus haberes, que por derecho, por su trabajo, tenían que pagárselos. Triste que recién se hagan públicos este tipo de situaciones cuando una persona ya no está viva y es que se ha abierto la olla de piso, la caja de Pandora, y que se empieza a exponer esta situación que asumo para muchas va a ser vergonzoso que la estén mencionando en este tipo de situaciones. Aquí lo principal, quedaría claro que en este caso la Zamba no formó parte de todo este círculo porque hemos escuchado la llamada donde ella no ha aceptado ese tipo de insinuaciones. Más bien estaba reclamando. Ok. Más bien.